Ahí va, como ayer el video no pudo salir por problemas técnicos, saluda Mae, ya que está saliendo en el cuadro. Ok, bien, explícanos Tere, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es eso? Es un accidente de calor en el horno. Mi mami sabe explicarlo mejor. Ahí hay otro, enséñalo. Sí, será. Un accidente de calor en el horno. Ese es Bob Esponja, versión africana. Ajá, a ver, entonces, explícale a los millones de televidentes en el Saber Espacio de qué se trata esto. Es el molde de la parte de abajo del dulce. Hicimos ayer Tereya. Todavía tiene alguna parte que se puede rescatar, por eso mi mami no lo quiere botar, está rumiándolo. Rumiándolo. Pero qué bonito. A pesar de todo. Sí, está como para, ¿cómo se llama eso? Enmarcarlo. Guardarlo y enmarcarlo. Está elícito. Sí. Quedó elícito. Si hubiera querido hacer intencional, no sale. Algunas últimas palabras aquí para nuestros millones de televidentes. Sí, se va a dar al perro. Esto no debe ocurrir, pero bueno. Y si ocurre que quede tan bonito como... Se puede ir agarrando experiencia. Experiencia, sí. Algunas últimas palabras aquí para nuestros millones de televidentes de Cocinando con la Tere, cuyo primer programa nunca salió al aire. Se debe utilizar siempre todo lo que quede, sea quemado o no. Porque para todos hay. Para los que más buenos quemamos. Ya, para la próxima tratemos de que no nos ocurra eso. Ya. Bueno, despídense. Como un horno con mejores tecnologías, no pasa eso. Bueno, pues, pero saludan, pues. Ahí, despídense.